Mire, se han registrado 316 casos de COVID-19 dentro del Ayuntamiento de Puebla a lo largo de la pandemia. Actualmente hay 67 que permanecen activos, de los cuales 16 pertenecen a la seguridad ciudadana. También se informó que hay otros 20 casos sospechosos y que lamentablemente 21 trabajadores del Ayuntamiento han perdido la vida a causa de este virus.